¿Qué es el arquitecto? Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, fue docente, director del Instituto de Historia de la Arquitectura, entre otras de las tantas actividades que realizó en la facultad, y fue también creador, y esto se recuerda menos, fue uno de los fundadores de los sellos editoriales que más debemos agradecer que existan en nuestro país como ediciones de la banda oriental. El arquitecto Arana acaba de cumplir 80 años, y eso parece ser un acontecimiento excepcional, ¿verdad? Pero, yo lo decía recién, el arquitecto Arana realmente aparenta tener bastante menos de 80 años, pero independientemente de eso, hay un recorrido de vida muy rico, muy interesante, de pronto no tan conocido popularmente, más allá de los conflictos con ADEOM y las cosas que caracterizaron su gestión en la Intendencia de Montevideo, que tienen que ver con la persona, y eso nos interesaba muchísimo, porque Mariano ha contribuido muchísimo a la cultura uruguaya, y en tiempos complicados, fue uno de los que levantó la voz para defender la ciudad de Montevideo, ciertas cosas de la ciudad de Montevideo. Algunas de ellas significaron triunfos para el arquitecto Arana, en otras lamentablemente no. ¿Qué tal Mariano? Bienvenido. Un gusto estar de nuevo contigo, hace rato que no te veía. Sí, exactamente. La verdad que, no, muy gratificante, y ahora que hablabas que en aquellas épocas, la verdad de oscurantismo terrible, ¿no?, del autoritarismo, todo periodo donde no se respeta la libertad de expresión, el pluralismo, el respeto hacia la opinión ajena, ¿no?, son tremendamente negativos. Y, bueno, tuvimos que defender la ciudad vieja, que al final de cuentas era de las pocas cosas que uno podía hacer frente a la barbarie de aquella dictadura cívico-militar, porque no fueron solamente militares. Sí, es cierto. Incluso algunos universitarios para escarnio de su profesión y de su... y de su... supuestamente de lo que el Estado gratuitamente les ha otorgado, ¿no?, que es la defensa de... Claro, claro. Hace algunos minutos, Mariano, yo contaba que... yo decía que se ha contado mucho la historia de los presos y con justicia. Es decir, toda la vida terrible a la cual se vieron expuestos, ¿verdad?, en las cárceles uruguayas y algunos uruguayos en cárceles de países vecinos. También se ha contado la historia, no sé si en forma tan completa, de lo que significó la vida de algunos de los protagonistas y responsables del golpe de Estado. Pero que se ha contado mucho menos la historia, la vida cotidiana de los individuos, de los seres que quedaron en libertad, no estuvieron presos, pero que no participaron ni de un lado ni del otro, pero que sin embargo vivieron sometidos a las reglas de un régimen dictatorial, que significaba un régimen absolutamente que actuaba en forma discrecional. Sí, claro. Como todo quebranto institucional, ¿no? Por eso que me parece que la enorme mayoría nunca había unanimidades, ¿no? Donde se dice que hubo unanimidades, así le fue, vamos a decir la verdad, ¿no? Sí. Pero yo creo que muy mayoritariamente la vocación democrática natural, republicana y democrática, está muy arraigada en el uruguayo común, ¿no? De los más diversos orígenes, ¿eh? Y muy particularmente en aquellos que como uno, también será supongo tu caso, pero con tantísimos otros que somos hijos inmigrantes, hijos y nietos. Sí, claro. De desierto, también hay gente que proviene de la población autóctona de este territorio de nuestra América, pero la gran mayoría creo que provenimos de tanto de los países europeos como también africanos, ¿eh? Sí. Porque la verdad que hay ahí posiblemente algo más de un 6%, como decíamos antes, quizás un 8% o quizás un 9%, como algunos afirman, de población descendiente de lo africano, ¿no? Ajá. Que también le tocó vivir a sus ancestros situaciones absolutamente bárbaras, ¿no? Porque eso de extraer el oro y los diamantes, bueno, estaba en la natural vocación de muchos europeos que no tenían límites para extraer lo ajeno y poder aprovechar para lo propio. Pero eso de extraer y cazar como si fueran animales a la pobre población negra y desterrarla de sus ámbitos culturales y climáticos y naturales, ¿no? Para venirlos a traer de esclavos a Norteamérica o acá, ¿no? Que fue a ciento de esclavos, Montevideo. Sí, 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 claro. Bueno, Mariano, cuando uno cumple 30, cuando uno cumple 40, 50, 60, 70, 80, supongo que a los 90 también, hace como una especie de raya, pasa raya. Si pasara raya en estos momentos en tu vida, ¿qué dirías? Bueno, te digo la verdad, yo no pasé raya, nunca fui de los que pensé todo tiempo pasado fue mejor. Me horroriza pensar que uno tuviera que volver para atrás, porque más que algunos aciertos que de pronto uno tuvo, uno empezaría a acumular de pronto los desaciertos, ¿no? Las tonteras, las burradas, las injusticias que también uno de pronto contribuyó a generar. Así que siempre me gustó pensar mirando para adelante, ¿no? Pero de todas maneras, sí, claro. Yo mismo me pellizco, yo no puedo creer que tenga 80 años, pero me siento como si tuviera francamente menos. Sí, además es una edad que hoy por hoy cada vez resulta más frecuente que el ser humano no solamente le alcance, sino que la supere. Naciste en Montevideo. Sí, en Montevideo, sí. ¿En qué barrio naciste, Mariano? En El Cordón. Sí. Ahí casi, casi en la esquina de La Valleja, qué estupidez haber cambiado los nombres de las calles, lo dije aquí mismo. Sí. Acá mismo en este recinto, en este edificio, que recordemos que en plena dictadura fue ámbito, este edificio de origen católico, ¿no? Claro, exactamente. Y que le permitió, por ejemplo, al CLAE, que tuvo, a veces uno se olvida, que fueron muchas las instituciones y las personas, pero las instituciones que se jugaron, que se jugaron a tratar de ir socavando y erosionando las barbaridades de la intolerancia de las épocas de plomo, digamos. Sí, digamos. Ese centro latinoamericano de economía humana, que hasta su nombre es emblemático. Eso de conjugar dos vocablos que aparentemente parecen contradictorios, entre economía y humano. Sí. Eso fue un invento, creo, de una gran persona que tuve el privilegio de conocer. Y qué curioso, ¿no? En una universidad que se le reprochaba por ser muy izquierdista. ¿Qué lo era? En facultad de arquitectura ni te digo. Teníamos una evolución permanente en los años 50. Sí, sí. ¿En qué me formé? Pues en aquel instituto de teoría y urbanismo, que estaba dirigido por una persona muy destacada en arquitectura y en planificación territorial, como fue Carlos Gómez Gavazo, de vocación, no sé si estaba afiliado, pero él decía abiertamente que él votaba al Partido Socialista, era un hombre de ideas progresistas avanzadas y democráticas, pero que sea en ese instituto que invitara al padre Lebré, una de esas personalidades fenomenales, no solamente por su compromiso hondo, profundo, con una vocación de servicio religioso, por cierto, que inspiró, por ejemplo, que a uno de los arquitectos que yo conocí, todavía no estaba recibido cuando yo entré a la facultad, estaba a punto de recibirse, un hombre que era hermano del gran músico, ¿no? Carlos Tosar. Oh, caramba. Héctor Tosar, perdón. Héctor, sí. Su hermano, Carlos Tosar, que hoy día está en el hogar sacerdotal, justamente me decía que gracias al padre Lebré, que fue traído a la facultad de arquitectura y que promovió varias publicaciones, se creó, se impulsó, primero su carrera, su carrera no solamente como arquitecto de Carlos Tosar, sino su vocación religiosa que lo llevó a ordenarse como sacerdote y trabajar no solamente en Francia, sino también en Brasil, con la población más desvalida y particularmente con los sectores de trabajadores en barrios particularmente humildes. Y esto, la verdad que me recuerda, che, con esta cosa de... saltimbanque mental que me ha caracterizado siempre, a recordar lo lindo que ha sido la, en fin, la selección, ahora poquitos días atrás, de un papa que toma el nombre de Francisco por San Francisco, digamos. Sí, Francisco. Un nombre de vocación de servicio, de compromiso con el más humilde, una cosa que me gustó mucho, y me gustó mucho además que con esa amistad tan profunda que ha tenido con este sacerdote, que dirigió durante seis o siete años... Sí, Gonzalo Emilius. Qué bárbaro, me gustaría conocerla, le vi una, le escuché hablando sobre lo lindo que fue su encuentro con su amigo de tantos años atrás, que el papa le dijera, te estuve llamando y no me respondiste. Caramba. Me parece maravilloso. Sí, 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 sí. Y hoy... Y hablar con los acartonamientos, ¿no? Claro, y hoy un uruguayo, otro uruguayo, Gonzalo Mosca, nos contaba cómo en Buenos Aires le salvó la vida, este... Sí, porque con tanta alivianza a veces se trata de descalificar, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Con las descalificaciones. Sí, exactamente. Bueno, pero volvamos, ese Montevideo era un Montevideo fascinante, viviste en el Cordón... ¿Sabes dónde? Casi, casi en la esquina de La Valleja, como te digo, que hoy se llama Rodó por esas estupideces de los grandes, ¿eh? Sí. Porque mirá que los que promovieron esos cambios de nombre eran muy buenos. No, no los voy a nombrar porque... ¿para qué? ¿Para qué lo voy a criticar y me puse a alabar por otras razones? La Valleja casi Magallanes, y me decía mi mamá, aquí naciste vos cuando se nací en las casas. Ajá. Tenía la partera. Con partera. Claro, sí. ¿Hijo único? No, no, mi hermano, sí, que tiene un año y medio menos que yo, ¿no? Ajá. Este, y que tiene una estatura normal, no petiso como yo. Ahí está. Ahora te digo también, calza 46, una especie de castigo porque hasta hace bien poco conseguir zapatos con esa numeración era bastante difícil. Me imagino. Ahora vos viste que la... Era una revancha para ti. La gente que empezó a aparecer de unas alturas descomunales han hecho que, bueno... El ejercicio físico... Seguro, yo que sé lo que fue, pero lo cierto es que, bueno, sí, hasta los japoneses, ¿no? Con su cambio de alimentación posiblemente. Sí. Llegaron a elevar su estatura, digamos, promedio, ¿no? Sí. Mariano, ¿y qué pensabas? ¿Pensabas en ser arquitecto ya en ese momento? No, dudé mucho, fíjate las cosas que pasan, ¿no? Dudé mucho entre ser o arquitecto o médico, porque yo tenía en la familia, unos primos, del lado de mi padre, dos primos, uno de los cuales murió bastante joven, que era, según todos me dicen, era muy amigo de Ardao, compañero de Ardao. Arturo Ardao. Arturo Ardao, un gran, gran pensador, un gran humanista, un gran filósofo, un historiador de la filosofía, particularmente, bueno, de la filosofía en general y de la filosofía latinoamericana y uruguaya, ¿no? Y fueron de los adalides, como tantos otros universitarios, de la lucha contra la dictadura de terra. Y yo nací justo, fíjate vos, cuando vengo a nacer, con la dictadura de terra y con el advenimiento de Hitler, Dios me perdone. En momentos complicados para el mundo. Para el mundo, terrible. ¿Recuerdas algo de eso? No, era muy chico, muy pequeño. A pesar de que me parece recordar, te digo, para mitigar también estaba el New Deal de Roosevelt. Claro. Que fue como una sorpresa frente al liberalismo dominante, ¿no? De que solamente el mercado podía todo y gracias a eso se pudo recomponer una situación tremendamente dramática que se originó en los Estados Unidos. Muchísimas películas y novelas lo... Sí, sí, lo han marcado. Es tan clarísima. Vos que sos un gran rector y un gran admirador del cine como yo. Sí. Si habremos aprendido de los libros, de las novelas y también del cine, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, lo que sí me parece recordar, pero debe ser imposible, que me hicieron subir una bulla bárbara, recuerdo en la casa que yo vivía después, enseguida después, poco tiempo después, mi padre alquiló una casa en la calle Colonia, entre Minas y Piedad. Ajá. Sí, sobre Piedad, justamente. Vivía ahí en esa calle Colonia que alquiló mi padre, la casa típica de patios, ¿no? Que tenía un patio como de entrada, después de pasar la puerta de calle y la puerta cancel. Después venía el comedor, como siempre, con un corredor lateral y después el patio donde estaban las cocinas, el baño y después finalmente otro patio abierto. Así que ahí chiveábamos en los patios, pero chiveábamos en la calle, donde era el dominio público. Y ahora se ve muchísimo, mucho menos, ¿no? Que los chiquirines entraten en bicicleta por esas zonas media céntricas. Sí. Pero claro, es que los autos eran una rareza, te digo, eso sí que me lo recuerdo. Pero lo que te quería decir, que un día, con una gran bulla en la casa, me dicen, hay que subir a la azotea, hay que subir para verlo. Esa es la imagen que yo tengo. Y yo tengo la idea de que subimos a la azotea y vimos una cosa que me deslumbró, que brillaba como loco, que era el cepelín. Pero yo digo, es imposible que yo lo haya visto, o que yo lo recuerde, mejor dicho. Porque yo tenía un año. Claro. Me parece imposible, salvo que yo qué sé, que me lo explique algún psicólogo. ¿Cómo me quedó aquella? Un impacto. A lo mejor es de tanto ver fotografías de ese maravilla de... O los cuentos en tu familia. También, puede ser, qué sé yo. También como recuerdo, eso sí, perfectamente factible, porque yo ya tenía seis años, cuando la batalla del río La Plata, y ahí sí, mi padre me llevó hasta la Rambla Sur, que me encantó. Te digo, al final de cuentas, yo nací cuando se estaba terminando la Rambla Sur. Sí. Y era como mi primera niñez, con las primas, que vivían unas en el barrio Sur y otras en Palermo. Claro, era una de las visitas preferidas. Esa Rambla magnífica, que es un beneficio para todos los montevideanos y un orgullo para todos los uruguayos. Y tuvimos que ver la mancha roja del incendio del Graf Spee, que había sido abatido como una de las grandes primeras victorias de las potencias aliadas contra la barbarie nazi-fascista. Así es, así es. Me acuerdo muchísimo, también te digo, porque proveniendo mi familia de España, tanto del País Vasco... La Guerra Civil. La Guerra Civil, ay, eso me... Mirá, me duele. Las crónicas. Tengo un regusto agridulce cada vez que leo unas magníficas novelas. Acabo de leer y conocer, hace pocos años atrás en España, a esta mujer grande, se llama, ¿no? Sí, Almudena Grandes. Almudena Grandes, ¿qué? Acaba de escribir una novela, yo no la leí, me dicen que es fantástica. Mirá, es una gran escritora y una... y una gran... y una mujer de una... de una calidad humana muy particular, por lo que me dicen, y por lo poco que la escuché en una charla, en un seminario que me tocó estar... No, no en Madrid, ¿eh? Creo que vive allí, sino en Sevilla. Tampoco es un castigo, ¿no? Claro. Por el contrario. Y tener tantos amigos en España y en otras ciudades, y sobre todo en muchos amigos en América Latina. ¿Has perdido muchas cosas a lo largo del tiempo, Mariano? La memoria, che. La memoria. Quiero decir, casi me sorprendo cuando me acordé del apellido de Grandes y no me acordaba de Almudena, con ese nombre tan absolutamente... Sí, es diferente. Andaluz, sí. Algo de árabe. Sí, 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 sí. De Amenában, Amenában, alguna cosa medio... Exactamente. ...raordinariamente atractiva. Pero has perdido seres también, queridos. Sí, sí. A todos nos pasa. Sí, claro. La vida te da y la vida te quita, ¿no? Mirá, ahora mismo en estos últimos dos años, a veces gente vinculada, bueno, a la propia organización política que yo he abrazado desde su inicio, ¿no? En el 71, entonces encontrándonos a veces con... Mirá, la última persona que me dio una pena tan grande porque la conocí en el Senado, en la segunda vez que estuve en el Senado, que es Susana... Ah, tal más. Ay, qué personalidad te dio, la verdad, me dolió tanto. Sí. Y recuerdo que... Una señora, ¿eh? Ah, extraordinaria, extraordinaria. La verdad, lamenté tanto no haber podido ir al... No me enteré, no me avisaron, me dio pena al homenaje que se le hicieron allí en el Parlamento con la unanimidad de las opiniones de todos los perfiles políticos. Porque eso es lo bueno que tiene el admitir que gente de diversos perfiles... Yo tengo, te digo, unos recuerdos lindísimos, sobre todo cuando estuve en el Senado, de alguna gente que no pertenecía, ¿no? Al Frente Amplio. ¿Tenés amigos que no sean Frente Amplistas? Pero mijo, claro. Parientes y amigos. Sí. Pero bueno, fuera que uno fuera a dividir... Me parece extraordinario decirlo. A seleccionar afinidades... Políticas con los sentimientos. Políticas partidarias, por favor. Claro. Me parece una cosa grotesca. Claro. Yo creo que uno aprende, además de la sana crítica que te pueden hacer y de los acotamientos que me han hecho, ¿no? En muchos aspectos. Y como arquitecto, ¿hiciste lo que quisiste o hiciste lo que pudiste? Bueno, siempre se hace lo que se puede. Una de las cosas más lindas son el haber participado en ámbitos en donde uno queda relativamente anónimo, en tareas de equipo. La facultad misma nos indujo, tanto en el aspecto docente, primero como estudiantes, en los trabajos colectivos, sobre todo en los años más avanzados y después en la propia docencia, que la impartimos incluso no solamente en el taller de arquitectura, sino también en la cátedra de historia de la arquitectura contemporánea, donde tuvimos colaboradores maravillosos. Algunos de los cuales me escriben todavía desde los sitios bastante distantes, ¿no? Algunos en países latinoamericanos y otros en Europa mismo, ¿no? Y voy a recordar a las dos personas ya fallecidas que fueron amigazos, la verdad, y excelentes docentes y gente muy comprometida con la causa democrática, ¿no? Me estoy refiriendo al arquitecto Lorenzo Garabelli, un gran docente, la verdad. Y al arquitecto José Luis Limni, fallecido trágicamente, trágicamente. Sí, el día del patrimonio se lo debe. Sí, lo recordamos siempre, lo recordamos siempre. Y apasionado, apasionado, buen arquitecto, pero apasionado además por la defensa de valores sustantivos, ¿no? Que nos trascienden, todos nosotros, ¿no? Sí. Y ese arquitecto que se recibió, ¿tuvo profesores de altísimo nivel? Sí, pero te quiero decir que el anonimato ese de la tarea, que quizá fue la más fermental, que también la compartimos con Limni, que fue trabajando en el Centro Cooperativista Uruguayo, digamos desde el comienzo, y aún antes de la aceptación de una gran ley promovida e impulsada fundamentalmente por Juan Pablo Terra, al que acabamos de nombrar hace un minuto atrás, de la ley de viviendas de 1968, fíjate en un momento ya que la situación del Uruguay estaba, pero estaba... Hervía. Hervía, realmente. Y fue como una prefiguración de la dictadura, porque yo mismo en esas épocas, antes de que se declarara la dictadura, llegué a ver una cosa que me pasmó y no lo podía creer, y empecé a... Yo vi a una gente que de pronto se le ponía una capucha y lo metían en un auto. ¿Esto qué es? Dije yo. Cuando todavía... Y después nos enteramos que ya se empezaba a torturar en el momento aquel, ¿no? Sí. A veces porque hay algunas versiones que a veces tratan de mitigar y soslayar ese tipo de fenómenos, pero cuando uno tiene la experiencia vivida, hombre... Hay recuerdos, que no se olvidan. Según. De manera que en ese momento, haber trabajado, y quiero mencionar a otro arquitecto, que fue una persona con la que no tuvimos afinidades en la facultad, y que después aprendí a respetarlo, que fue el arquitecto Ildefonso Arostegui, un hombre que no era, no era un militante de izquierda, era una persona, que creo más bien, supongo yo, que era de origen vallista, no colorado. Qué curioso que tanta gente hable de coloradismo sin plegarse fundamentalmente a las ideas que parecen habernos tenido a todos, a todos, incluso a aquellos que nunca participamos propiamente de las organizaciones vallistas, ¿no? Yo me acuerdo que... Yo creo que... Nunca se los pregunté a estos primos que eran mucho mayores que yo, ¿no? Estos dos primos, uno de los cuales llegó a ser un muy buen neurocirujano, que era Román Arana, el chiquito, como se llamaba, y medía como dos metros, ¿no? Esa cosa rara que... Sí. Pero la verdad que esa ley de vivienda permitió las cooperativas, la institucionalización de una cooperativa que como tal era un hombre que inducía a desconfianza, porque bajo el nombre de cooperativas muchos abusadores y estafadores se habían quedado con el dinero ajeno para no construir nada. Pero la verdad que esa ley fue un ejemplo en un momento donde la puja interna entre las distintas opciones ideológicas y políticas partidarias parecía que era imposible que se lograra con tantas mayorías obtener una excelente ley para ese momento, ¿no? Las cooperativas de ahorro previo y de ayuda mutua donde fundamentalmente trabajamos. Mariano, llegaste a ser intendente, intendente reelecto. ¿Querías ser intendente o las circunstancias te llevaron concretamente hacia algo? Yo creo que sinceramente te digo las circunstancias. Este... Las circunstancias porque... Quisque me había... No era tu vocación. Pero jamás pensé en este... Si bien tuve... Enseguida después de recibido en el 61, tuvimos una... Estuvimos integrando un grupito donde había una gente extraordinaria, ¿no? Estuvimos muy amigos de la FEU, de la Federación de Estudiantes, algunos de ellos. Y gente que era mucho mayor que nosotros. El grupo se llamaba Nuevas Bases. Y que procuró... Procuró... Eh... Eh... La posibilidad de romper las fronteras político-partidarias que en ese momento se estaban poniendo muy, 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 muy álgidas. Procurando unificar gente que estaba muy separada dentro del movimiento obrero también, ¿eh? Y ahí te digo que gracias a esa actividad en la Federación de Estudiantes llegué a conocer una de las personas que me impactó más para toda mi vida. Que fue un hombre de origen humilde, ¿no? Y un trabajador, un gran sindicalista. Fue Héctor Rodríguez. Una de esas personas que justamente hizo de su vocación de respeto a la opinión ajena algo fundamental, que le costó mucho, ¿eh? Que le costó mucho. Porque fue muy denostado por la organización a la que él pertenecía en aquellos momentos en que el Partido Comunista estaba muy vinculado a una propuesta stalinista que después supimos hasta qué punto fue la barbarie, ¿no? Desatada. Bien. Pero bueno. Llegaste entonces a ese lugar, lo dejaste, terminaste tu ciclo y comenzó entonces, recuperaste tu propio ser. ¿Sentiste que te recuperaste a ti mismo al dejar las obligaciones que te significaba la intendencia, los dolores de cabeza, todo ese tipo de... ¿Los conflictos? Sí, yo creo que sí. Primero, recordemos, ¿no? Que quien me impulsó, y casi te diría, me obligó a aceptar la candidatura en el 84, no bien salido, ¿no? Sí. No bien reconquistada la democracia. Sí. En el país. Y cuando tanta gente estaba proscrita, y yo recuerdo que toda mi campaña, justamente, de esa... Todos mis actos terminaba recordando a Ferreira Aldunate, que fue bárbaramente desplazado. Yo no sé lo que hubiera pasado, además, si hubiera ganado las elecciones. Wilson. Uno nunca sabe, ¿no? Sí, claro. Pero me parecería difícil, francamente. Y ahí coincido con un pensamiento que, reiteradamente, se lo he escuchado a Pepe Vallardi, al diputado, ¿no? Uh-huh. Este, de mi propia organización, de la vertiente artiguista. Este, que él se planteaba que, muy probablemente, si las elecciones las hubiera ganado, si hubo fraude o no hubo fraude, Dios lo sabrá. Sí. Este, pero yo creo que hubiera sido otro el destino del país, ¿eh? Me parece a mí, porque era un hombre, más allá de su temperamento apasionado y, a veces, muy combativo. Era un hombre, me parece, de tolerancia, francamente, ¿no? Y yo creo que su vocación democrática lo hubiera llevado, por lo menos, a hacer un enorme esfuerzo para evitar los peores excesos que después se verificaron. Uh-huh. Mariano, ¿te levantás temprano escuchando música clásica? Escuchando música clásica me levanto temprano, aunque no escuche música clásica, porque a los viejos nos pasa eso. No, pero sí. Yo a veces quisiera dormir mucho más, pero no puedo. Pero tenés el hábito, este, sí, de hace mucho tiempo. Sí, soy maniático. Quizá viene de mi padre, que era, lo llamaban el tenor, y yo ya lo conocí porque mi padre se casó ya con años, ¿no? Este, y los amigos le llamaban el tenor, y de pronto nos cantaba, con la voz a veces un poco quebrada, porque los tenores, viste que las voces agudas se quiebran más fácilmente. Sí, cierto. Este, áreas de óperas, algunas de las cuales, bueno, y gracias a él, yo que me encantó conocer a La Boheme, o las mejores obras de Verdi, y este, algunas áreas, me acuerdo, que era del Trovatore, y por ahí yo creo que vino la cosa, también quizá porque uno se formó también en el pensamiento cristiano, Concretamente de la iglesia evangélica Yo tenía un tío Abuelo que no conocí Del lado De mis abuelos maternos Perdón, paternos Mi abuela gallega Casada con un vasco Que mezcla Que mezcla conflictiva Que explosiva Por eso uno es como es Y yo creo que Eso hizo que su hermana Mi abuela Paterna Se volcara a la iglesia Metodista central Y que mi madre también fuera Una gran creyente Y yo creo que eso me Impactó mucho, mucho, mucho En la formación de, sobre todo el mensaje evangélico Para defender al más humilde Con algunos pastores Que yo conocí de niño Y sobre todo con algunos que conocí después Que tuvieron Conjuntamente con un hombre como Parteli Venerable, la verdad Hombre Hombre de creencias Profundamente cristianas Y que se jugó también Y que se jugó también Por una institucionalidad Democrática Y el respeto A todo ser humano Y también al pastor Castro Que en el caso de la iglesia metodista Fue otra personalidad Ejemplar Veramente ejemplar Mariano Y la música clásica que te da Es decir, además de ese hábito Te da un buen despertar En primer lugar En primer lugar En esa iglesia yo Escuchaba todos los domingos A Turrisiani Que era un organista Un italiano De origen italiano Y que me permitió La maravilla de conocer a Bach Yo pensaba que podía ser músico también Así que estaba entre Y yo estudiaba el violín Por suerte para la humanidad Dejé el violín Y la admiración que tengo Por aquellos que son capaces De afinar un instrumento de cuerda Porque Todo instrumento Es difícil para interpretarlo Con la calidad que merecen Los grandes autores De todos los tiempos Y no solamente hablo De la música llamada clásica Mirá que Los tipos que hacen jazz En piano Desde épocas inmemoriales Son unos genios Que no se puede ni creer O los que son capaces De ¿Cómo se llama? Cuando se inventa Sí, sí, sí Improvisar Improvisaciones Con el Dixieland Que agarra un clarinete Sí, bueno Eso es el jazz Una tuba Sí De pronto un banjo Y una trompeta Claro Y los elementos de repercusión Y son capaces de hacer Aquella maravilla Que tanto le gusta hacer A Woody Allen Ajá Allá nunca lo oí Qué desgracia Tenés que ir Tenés que ir Mi hermano Y mi cuñada Los fueron a ver Que es una gran embalada Ella de Woody Allen Y con aquella cara de piedra Este Destapaba su clarinete Se ponía a tocar Volvía a cerrar Y se iba Así es Ella no sé cómo hizo Para tener una Una firmita Una firmita De Woody Allen La música La música Los libros ¿Qué otra cosa Compone en tu vida? ¿Qué estás leyendo Por ejemplo hoy? Bueno Reciente Estás leyendo ficción Por ejemplo Te gusta la literatura La novela Acabo de decirte Lo de Almudena Grande Sí Que además Me duele mucho Me duele mucho Porque recuerdo mucho La guerra española Y en la familia Que había gente Como te digo De origen español Algunos Estaban yendo Al club español Que en su momento Notoriamente Estaba afiliado A la falange Sí Con la barbarie De Franco Y enfrente Al lado del cine El trocadero Ay que como me duele Que el cine El trocadero No sea cine Y ni te digo Lo del plaza Y el central Por favor Parece un bochorno Que en el año De la capitalidad cultural A nivel iberoamericano En pleno kilómetro cero Perdamos semejante cosa ¿No? Sí, sí Y me dolió también Algunas expresiones De distinto tipo Que no quiero No quiero mencionarlas Ni personalizarlas Pero la verdad Que esas pérdidas Hay que asumirlas Como tales Porque son de alguna manera Responsabilidad de todos De todos De los que tienen Responsabilidad de gobierno A nivel nacional O departamental Y de todos los que no tenemos Ahora Hoy día Responsabilidades institucionales Porque eso Es una pérdida de verdad Bueno Y este Y ya no sé Cómo agarré Para el trocadero Y agarré No, porque estábamos Hablando concretamente No, en el fondo Lo que te estaba preguntando Cómo es un día Tuyo hoy Bueno Yo pensé Que iba a estar Más calmo Más tranquilo Sí Pero de pronto Me agarra un tipo Como vos Sí, te hago venir acá Me resulta de lo más grato Sí, está bien O estoy en comisiones Justamente El de la capitalidad cultural Acompañando una cantidad De personas Que son funcionarios municipales Y otros que no lo son Pero que Que tienen la responsabilidad De conducirla Como es el caso Lescano Esta capitalidad Y bueno Y ayer mismo Fijate Estábamos No podía faltar Porque Recordamos El 20 de marzo Como el día De la francofonía Y ahí estuvimos Con varios De los Embajadores ¿No es cierto? El embajador de Francia El embajador de Canadá La embajadora de Suiza Este Y desde luego Con el ministro Con el ministro Ehrlich Y con la La intendenta Ana Olivera Que es curioso Che Que en estos Desde el momento Que Que asumimos En el 90 La responsabilidad Del gobierno municipal Sí Está mejor la ciudad Los cuatro intendencias Sí Los cuatro intendentes O intendentes Somos francófanos El francófano Sí, claro Tienes razón Ana Ana Ehrlich También Sí, es cierto Increíble Es cierto Te pisaste Me dejaste Me levantaste en centro En 20 y pico de años ¿Te parece que El Frente Amplio Ha hecho Un gobierno Que ha mejorado Nuestra ciudad? ¿Cómo la ves Montevideo? Yo creo que Yo creo que se ha mejorado Ahora que hay Una barbaridad De cosas para mejorar Por favor Porque es una ciudad Compleja Los Montevideo No somos complejos También Los montevianos Desde luego También Porque yo no puedo creer Que la gente Que está esperando El OVNI Se le están Enredando Las bolsas Las malditas Bolsas de plástico Que yo las quiero Matar a todas Y que me perdonen Los productores Los productores de bolsas De nylon Pero es una barbarie Lo que está pasando Una barbarie Que en vez de tener papel Será un poquito más caro ¿Más caro en qué términos? Ya no se da En otras partes del mundo ¿En qué términos? Porque ser caro En lo inmediato Es una cosa Si tomamos las concepciones Puramente economicistas Pero nadie piensa En lo que cuesta De punto de vista ambiental Comprometiendo No solamente el presente Sino el futuro De la humanidad Con lo que estamos generando Porque esos recipientes Esas bolsas Es una bomba de tiempo Pero además Se degradan No son biodegradables Es una cosa Que la verdad Que no la hemos asumido En otras partes del mundo Ya no existen Pero claro Me parece bien Se fue al papel nuevamente Pero claro Yo lo veo En las películas Claro, claro En la serie de televisión Desde luego Donde seas ¿Cuál es la ciudad Que más te gusta visitar Mariano? Si les digo Montevideo Parezco un demagogo Pero la verdad ¿Te gusta Montevideo? ¿No te gusta viajar? Me gusta muchísimo Y te digo también Me gusta y me duele Porque las cosas que no veo No por un sentido Por favor Porque soy lo más ajeno A la nostalgia Lo más ajeno a la nostalgia Es más Recuerde Yo a veces Ayer mismo lo dije allí En el Palacio Taranco Donde estuvimos Esa maravilla Esa maravilla Pero no pasa nada Te estaba preguntando Aparte del Montevideo Que me decía Bueno Me duele Me duele no encontrar Algunas cosas Y ver O por un baldío atorrante Como estacionamiento A cielo abierto Que te digo la verdad Eso es un debe De nuestro De nuestros gobiernos ¿Cómo vamos a seguir manteniendo En pleno corazón De la ciudad consolidada Y central Estacionamientos a cielo abierto Que son una barbaridad urbana Una degradación De la continuidad Del espacio público Pero yo te preguntaba Después de Montevideo ¿Qué ciudad te gusta visitar? Ah, me gusta muchísimo París Y ayer mismo Que estaba uno de los El representante De Checolovakia No te imaginas lo que es Praga Que la vi solamente dos veces Quisiera volver a Praga Praga es muy hermosa Y quisiera, ¿sabes qué? También Porque me gustaría muchísimo Visitar partes de Bueno, España me gusta mucho Pensar que en mi época Quizá por el franquismo Que lo abominaba Una cosa que no te dije Había parientes y amigos Que iban unos al Club Español Que estaban con las falanges Y otros enfrente Al lado del trocadero Este A la Casa de España Con la bandera tricolor De la República ¿No? Mi mamá Que era gallega Podría uno decir Bueno, de pronto Podía tener una afiliación Con el hombre del ferrol También Sí, sí No, nada que ver La verdad Era una familia fragmentada Más allá Que la guerra de España Te digo la verdad Se hicieron barbaridades De muchos lados De muchos lados Bueno, los republicanos Fusilaban gente a lo bobo Y algunas de las Y algunos de los Y algunos de los sectores Me lo contaba Te digo Un íntimo amigo Y también Este neurólogo No neurocirujano Como mi primo Pero un gran amigo De mi primo Que fue El bebé Gómezoro No sé si lo llegaste a conocer No Un privilegio Universitario Y de ciudadano Que había Porque era de una tendencia Anarquista Había ido A participar de las Legiones Estas internacionales Para defender la república Y me contaba Mariano Si yo contaba Mariano Si yo contara Todo lo que yo vi Habría que hacer español Habría que hacer español Para seguirla en su minucia Que era aquella en que relata La instancia del tejerazo ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, sí No recuerdo el título Del... Pero... De un instante Exactamente Javier Cercas Es un... Un gran escritor Sí, sí Y un hombre también Que tiene la habilidad De dar... Matiza mucho Las opiniones ¿No? Sí Te recomiendo leer A Antonio Muñoz Molina Ah, no lo leí nunca Ah, Antonio Muñoz Bueno, cada vez que te he visto ¿Te acordás que me llevo siempre Los libros anotados De lo que hay que leer? Eso está bueno Eso está bueno Los soldados de Salamina Estoy buscando acá De Javier Cercas Porque De alguna manera Eh... Anatomía de un instante ¿No era algo así? Exactamente Anatomía de un instante Me acordé Me siento Me siento Me siento Realizado Del golpe de estado Del 28 de febrero del 81 Bueno, ¿qué tenés pensado Para hacer ahora? ¿Cuál es tu proyecto inmediato? El proyecto inmediato Es seguir yendo a A este A varias A varias invitaciones Que todos los años me hacen De acá de América Latina Sobre todo Ahora en mayo Me toca ir a Salvador de Bahía Tampoco es una Tampoco es un castigo ¿No? No O sea, añares que no voy Divino Para dar una Una conferencia Como dicen Que me causa gracia Lo invitamos a dar Una conferencia magistral Me causa una gracia Eso de magistral Y aprovecharé Ya estoy averiguando Va a ser de Itapuá Y quiero ir ¿Sabes qué? Sí, claro Pero quiero ir también A Olindache Que es un centro De una riqueza Patrimonial Del barroco Brasileño Que ese país Tiene maravillas De todo orden ¿No? No solamente Culturales Sino también Naturales Desde luego Y también voy a volver A Buenos Aires También para asistir A estos congresos Y a estos seminarios Que se centran Fundamentalmente En las cosas Que me han apasionado Siempre No en los temas Que me han Inducido a escribir Y a debatir Y a Contraponer ideas Y demás Que Que son los temas De ciudad De patrimonio De vivienda De vivienda Que son Fundamentalmente De la vivienda Popular Que es un gran debe En nuestra América Latina Y también En gran medida En el propio Uruguay Con esta minúscula Población que tenemos Pero que también Tenemos problemas Mariano Gracias por venir Pero por favor Nos vemos a los 90 Y después a los 100 ¿Estamos? Un abrazo grande Yo espero que nadie Me falle Para mis segundos 80 Está muy bien Gracias Mariano Arana